sí no sé por qué porque como que estamos renovados se supone que es un luna como cuando uno llega con las energías renovadas pero hoy estamos aquí en los dos sobrosos en la última entrega de la semana que por supuesto estoy acompañado de mi equipo completo los chicos los caballeros del panel jenomán néstor y renier gil buenas tardes chicos buenas tardes viernes bien de buenas tardes la cafetería o de la caja señores viernes bueno un viernes ya terminó la semana a beber agua creo que bueno si gana lo vamos viviendo pero si todo todo bien gracias a dios y aquí a ustedes también por la compañía por el momento bueno hoy tenemos un contenido sumamente amplio hoy vamos a hablar vamos a hacer un poquito y la noche ya tú sabes la bebé le dio para la noche la doctora la niña no se puede defender la bebé anoche le dio para estar de fiesta le dio que ella quiso la bebedera le dio para estar despierta porque ella le dio la gana porque ya puede y se lo merece y nadie la patrocina bueno un contenido muy interesante tenemos dos invitados hoy que me lo hizo a propósito vamos a hablar de política de política bella que no le gusta mucho la política hoy vamos a tener que hablar de política y esas dos personas estarán con nosotros juntos como este es un tema obligatorio yo voy a emitir mi opinión de manera neutral como se debió mantener la política por ese ching y antes de los 18 y no voto en copayito Génez, si tú sabes dónde es Copellito eso es 37 kilómetros después de Nahuatl ustedes saben votar el nuevo sistema honestamente en el nuevo sistema pueden entrar a la página de la Junta Central Electoral y hay una forma que usted puede votar por tortador o cuál es lo otro, tortador y abanico, algo así, partido abanico que es un símbolo puede usted explicarme, dónde queda Caballito, ¿cómo es? Copellito Copellito queda cerca de Cabrera y Nahuatl o sea, no sé si se ha escuchado un pueblecito que se llama Payita que es cuando pasa cerca de la entrada de Cabrera, de San Juan y como hay ladrones que lo agarran agarran su lado en Taicito, pues yo no se va para allá claro, yo no agarra a nadie bueno señores, vamos con el bumper para hablar sobre las bullas del día de hoy, vamos ya como siempre y todos los días tenemos las bullas del día las cosas que pasan en las redes sociales en la farándula, en la noticia todo lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional bueno, a mí me tocó lo primero fue que ayer el influencer de youtuber empresario artístico Santiago Matías político también político también estuvo en la primera fila ahí, te vamos viendo las imágenes del acto de Gonzalo al lado al lado del comité político eso tiene una simbología sumamente importante hay muchos peledistas que deben estarse muriendo eso le queda grande a Santiago Matías pero por eso te digo pero fue que lo invitaron no fue que llegó solo lo invitaron y quien se sienta solo entonces quiero decir que hay muchos peledistas que deben estar muriéndose que no le permiten estar donde llegó él es donde llegó él o sea que ahí en esa línea está el comité político entonces cuando uno pone en el comité político una figura como Santiago Matías de las redes sociales porque hubo una discusión hoy con un amigo mío y yo sigo diciendo y lo retengo y creo que eso se confirma de que Santiago Matías es una de las personas más de las personas influyentes después de Freddy Baras Goy como él dice sabe en ese concepto es el más influyente de la juventud ahora mismo es el más influyente porque tenerlo ahí eso es un plan estratégico exacto quienes votan más quienes tienen esperanza del cambio ponerlo ahí o sea ponerlo ponerlo en el comité es político en la primera fila eso te da una simbología yo necesito ese atresor político que tiene el PLB hay muchas personas le puede caer de Santiago mal hay personas que no quieren saber de Santiago Matías difieren saben porque es de lo urbano y todo el mundo usted puede diferir de lo que usted quiera ahora usted tiene que reconocer que porque lo pusieron ahí donde está el comité político al lado de todos esos turpene es dándole un mensaje de que quieren caer para el público joven y que ese muchacho domine ese público él declinó él declinó sus aspiraciones sin embargo el mismo presidente lo llamó sí aunque todavía él ya declinó pero de todo modo él llamó el presidente eso es mucho que decir él tiene su voz de mando claro está pero que le queda grande eso mira porque él no está él no está capacitado tú entiendes que no está capacitado sino como que ya el PLD tiene otro giro que no va con el de él está bien que sí pero que el comité político te representa un poder muy fuerte mira lo que hablábamos con el boli qué pasó con el boli le dieron mucha en el acto de Gonzalo ayer el boli estuvo ahí campante sí claro pero qué le pasó al boli no todo el mundo ya lo mira de la misma manera el boli con su tweet sí sí no eso tú entiendes pero que lo que pasa es que cuando tú haces lo mismo pasa con Santiago hay personas que que son de la clase pensante hay gente que son un poquito más estudiados que no son de los guaguaguas como se dicen o sea que no están de acuerdo con Santiago yo creo que el que es pensante no entra en eso porque mira yo respeto a esos comunicadores que tienen una trayectoria enorme y no se atreven a entrar a la política para no perder el público para ti boli y después de eso pero mira hablábamos algo aquí si hablábamos algo acerca de la producción televisiva que debería adecuarse a los nuevos tiempos con una noticia que hizo Isaura Taveras perdón creo que eso se está incrustando con la política también por favor pongan en el whatsapp porque así con el whatsapp el público también puede estar con nosotros aquí está pasando eso también Génesis y chicos Néstor y Renier que los políticos y asesores políticos porque hay un asesor detrás de eso claro eso no se da por sí solo eso es una estrategia eso es una estrategia y para tú hacer una estrategia ya sea de marketing publicitario de lo que sea mercadeo tú tienes que armar un plan que se llama plan estratégico entonces ese asesor que está ahí está adaptado a los nuevos tiempos y es algo lógico que se estima que este chico es un líder de la juventud urbana urbana eso es cierto y esos jóvenes son los que tienen esperanza al cambio una llamadita y se está buscando algo ahí una llamadita díganos buenas tardes buenas tardes buenas sí buenas tardes buenas tardes díganos díganos yo opino sobre el tema de Santiago Matías sobre la política hay personas que tienen cada capacidad para un medio social si por ejemplo él se encuentra capacitado para tener dos tipos de carreras o sea comunicación social y una carrera política ya hay que respetarlo pero nunca Santiago Matías va a hacer lo mismo porque no es verdad que va a poder diferenciar un tiempo de comunicación social y un tiempo de política pero todo público lo recibirá como él decidirá que sea mejor ok muchísimas gracias por tu opinión yo creo que lo que ella trata de explicar es que él no va a saber dividir entre ser político entre ser político y entre ser y seguir siendo un líder de la juventud urbana es que como dijo Néstor yo recuérdense que el PLD tiene muchas personas que están en contra del PLD claro porque como en todos los partidos cuando el boli decidió ser candidato por ser del PLD hay un grupo de personas que no quieren saber del PLD que a boli esas personas que no quieren saber del PLD se le van a sumar o sea se le van a sumar de que no quieren van a decir concho boli porque tú te fuiste para el PLD porque él no pudo irte para otro partido ¿te entiendes? y ese rechazo del PLD se le va a sumar ellos supieron que ellos saben que el partido de la división dominicana tiene una estructura muy buena muy grande muy fuerte todavía y se acostaron de ahí sí porque ellos participaron o su inclinación era con el PLD pero yo no escuché ninguno con el PRM el PRD no, no, no mi amor ¿qué son los que están en el poder? son los que dominan el poder adquisitivo todo lo que se está dando ¿cuál es el interés? ¿cuál es el interés? entonces cuando tú quieres un mango tú no le tiras al verde tú le tiras que está maduro bueno bella ¿qué tenemos para hoy? bien señores sale a la luz las primeras imágenes en donde circula en todas las redes sociales o las plataformas digitales lo repetido aquí de Jennifer López y Maluma que vienen en una nueva película y se está dando se están dando ya y por eso se hace Atención a Rodríguez no lo creo a lo mencionan con otra preferencia no lo creo competencia para Alex Atención a Rodríguez no lo creo competencia pero ya están circulando en diferentes plataformas digitales de la farándula él va a ser esas imágenes no es él es ella la niña no es él es ella que se le mete como una calentura no pero él es dominicana hay una mano dominicana y los borricos ella tenía borricos gringos cubanos sí pero que Maluma sí que que colombia 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 pues le moja hay unos rumores que él no sabe él no sabe pero él va a salir como un macho señores eso le dijo ella ese es su personaje ojalá y lo interprete bien ojalá y lo interprete bien eso le dijo ella a Alex Rodríguez no ese muchacho porque hay hombres que aún siendo hombres no interpretan bien su papel ojalá y Maluma con los sonidos que tiene tiene de que no sea de que no es pato pero sabe dónde está la laguna sí ey 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 bueno suena algo así René qué tenemos yo en realidad tengo la preocupación por lo que ha pasado recientemente con la muerte de José José porque si miramos un poquito se han ido unos cuantos se han ido unos cuantos baladistas hay que mencionar también algunos criollos porque oye Anthony Río hay que mencionarlo también sí Anthony Río mira ahí ahí vemos miren esa foto lamentablemente que lo estaban alabando a José José en esa foto porque era el único que quedaba vivo y lamentablemente duró poco después de la muerte de Camilo Sesto yo me asusté ahí porque anda un meme por ahí que sale un hombre atrás de ellos tres de ellos cuatro y lo andaba buscando ¿cuál es el hombre? sí hay muchos rumores sobre todo con Juan Gabriel hay muchos rumores sobre todo con Juan Gabriel pero de todo modo la balada señores íconos de la balada íconos yo lo que no existe por ejemplo aquí ¿a quién le quedan? eso es lo que queda queda Rafael el Puma el Puma y el gran Julio Iglesias pero de todo modo el Puma estuvo casi a punto sí le faltó poco pero gracias a Dios que permanece el Puma todos pero algunos de ustedes también crecieron escuchando esa música de Juan Gabriel porque la gente la mujer que se sabe en la música clásica se la aprendieron echando agua y haciendo eso la mujer que no cantó ¿cómo es la que canta? A un buen corazón a Marisela a Marisela a Rocío Durca a Ana Gavie a la de Cicarrillo pero hay mucha gente que no lo cree tiene una que me gusta pero y lo que pasa la mayoría de artistas las nuevas generaciones que eran supuestos a los nuevos baladistas que iba a atachar se han cambiado a lo urbano los nuevos baladistas sacando a Luis Miguel los nuevos baladistas se han cambiado la mayoría a lo urbano por ejemplo yo fui a objetiva del presidente y yo estaba esperando todo eso clásico de balada de Enrique Iglesias y yo esperando cuando Enrique Iglesias entra a cantar ese tipo va a cantar trapecita y todas esas canciones me metió reggaetón 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 Enrique Iglesias Enrique Iglesias de principio hasta el final entonces ya esa generación nueva de baladistas ya no tienen ese ya se han ido ya a lo urbano a la música despacito mira Luis Fossey con Despacito o sea todo eso Chayanne es un poquito el que queda ahí todavía y y Cristian Castro ajá Cristian Castro pero Cristian Castro ya la polémica polémica es cierto pero de todo modo de todo modo hay que mencionar juventud tú la escuchas tú la escuchas juventud cantándose esas canciones de José José de Camilo Sexto y entre otros que muchas personas creen que no que un joven un joven solamente escucha dembow y ya música urbana no no hay jóvenes que te sorprende con salsa de la guía con baladas de muy ayer Salvatore oye te mencionan persona y tremenda música buena chau 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 chau